Hola. Bienvenidos a nuestro canal, queridos seguidores. No olviden suscribirse antes de sumergirse en nuestro nuevo vídeo. Estamos emocionados de compartir las últimas noticias sobre Alil Ibrahim Ceyhan y su emocionante firma con Netflix, así que no se lo pierdan. En nuestro vídeo de hoy, analizaremos en detalle el elenco que acompaña a Alil Ibrahim Ceyhan en su nuevo proyecto. Su ascenso en la industria continúa, y estamos aquí para proporcionarles todos los detalles. Asegúrense de ver el vídeo hasta el final para no perderse ninguna información importante. Agradecemos mucho su apoyo, así que no olviden darle like al vídeo y dejar sus comentarios. Su participación es fundamental para nosotros, y nos esforzamos por brindarles las noticias más actualizadas lo más pronto posible. No queremos estar solos en este viaje, así que gracias de antemano por acompañarnos. Ahora, profundicemos en la noticia principal, la participación de Alil Ibrahim Ceyhan en la serie Dirty Basket y su reciente acuerdo para una película histórica. El elenco de esta película incluirá nombres destacados como Inginault en Duziatan y Ebru Sain. Alil Ibrahim Ceyhan asumirá el papel de un héroe de guerra histórico, y el rodaje está programado para comenzar en verano. Además, se someterá a clases especiales de lucha para dar vida a su personaje de manera auténtica. Este proyecto representa un hito importante en la carrera de Alil Ibrahim Ceyhan y estamos ansiosos por ver el impacto que tendrá en su carrera mundial. ¿Qué opinan sobre este emocionante acuerdo? ¿Hacia dónde creen que llevará esta producción la carrera de Alil Ibrahim Ceyhan? Sus opiniones son fundamentales para nosotros, así que compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por estar con nosotros hoy. No se olviden de suscribirse para más noticias emocionantes y de compartir este vídeo con sus amigos. Nos vemos en nuestro próximo repaso. Hasta luego.